En el episodio de hoy, le mostraré cómo animar texto en 3D en After Effects usando Elemento 3D. ¡Empecemos! Primero, vamos a crear un texto. Ahora lo centraré. No es necesario, pero es algo que hago por costumbre. Ahora, crea un nuevo sólido. Nombraré este E3D y dejaré el resto de la configuración como está. Seleccione Aceptar. Ahora agregaré el efecto Elemento 3D. Vaya a Efecto, Video Copilot y seleccione Elemento. Ahora vincularé la capa de texto a Elemento 3D. Para hacerlo, vaya a Capas Personalizadas y en Path Layer 1 seleccione la capa de texto que habíamos creado anteriormente. Ahora hemos vinculado nuestra capa de texto a el efecto Elemento 3D. Necesitará esto para crear nuestro texto 3D. También puede vincular varias capas de texto a estas capas de ruta individuales. Ahora, seleccione el botón Configuración de Escena. Y seleccione Extruir. Esto creará nuestro texto 3D de la capa de texto que creamos. Si no ve nada, asegúrese de que la ruta personalizada esté vinculada a nuestra ruta personalizada 1 o al número de ruta personalizada que haya asignado a su texto. Yo lo asigné a ruta personalizada 1, así que lo dejaré seleccionado. Ahora lo escalaré y agregaré un poco de grosor a la palabra. También, quiero reducir el brillo del material. Esto lo hice bien. Ahora seleccione Aceptar. Puede ver nuestro texto en 3D adelante de nuestro texto. No elimine su capa de texto. De lo contrario, el modelo 3D también se borrará. Así que por ahora lo ocultaré. Crearé una fuente de luz porque eventualmente me gustaría agregar sombra a esto. Así ve a capa, nuevo y seleccione Luz. Le cambiaré el nombre a Luz. Y cambiaré el color de luz a blanco. Me aseguraré de que esté seleccionado Proyecta sombras. Y aumentaré difusión de la sombra a 500. Seleccione Aceptar. No verás ninguna sombra ahora porque luego necesitaremos activarlo. Ahora, quiero colgar la fuente de luz para que venga desde la parte superior derecha. Cambiaré mi vista y ajustaré la posición. Esto lo hice bien. Ahora puedo comenzar a animar el texto. Primero, crearé una capa nula para mi texto 3D. Vaya a la configuración de elemento 3D en el grupo 1. Vaya a crear grupo nulo y seleccione Crear. Cambiaré el nombre de la nueva capa NULL a E3D NULL. Solo para que se organice. Quiero animar la escala. Entonces, presionaré la tecla de atajo S. Añadiré un fotograma clave al principio. Otro fotograma clave más abajo. Y el último, aquí. Cambiaré este valor a 110. Y este de aquí a 0. Ahora, suavizaré la animación yendo a Asistente de fotogramas clave y seleccionando Desaceleración. Aceleración suave. Eso se ve bien. Ahora animaré algunos atributos en el efecto de elemento 3D. Vaya a Aspecto de partículas. A Objeto múltiple. Y marque la casilla. Debería aparecer una lista de controles. Estos nuevos controles nos permitirán animar las letras individuales de la palabra. Puede probar cada controlador y verán lo que hacen. Comenzaré animando el controlador Desplazar. Agregaré un fotograma clave y presionaré el atajo del teclado U para ver mi fotograma clave debajo de la capa. Arrastraré el marcador al principio y agregaré otro fotograma clave. Y agregaré un valor de menos uno. Y cambiaré este valor a 0.44. Para el último fotograma clave se posicionará aquí y cambiaré el valor a 0. Puedes ver cómo va. Ahora, suavizaré la animación de la misma manera que lo hice con la capa nula. A continuación, animaré el control Rotación Aleatoria. Agregaré un fotograma clave y presionaré U para mostrar el fotograma clave debajo de mi capa. Ahora, haré que el fotograma clave inicial sea menos uno. El segundo sea menos siete ocho. El tercero sea menos seis. Y el último sea menos seis. Y el último sea menos seis. Suavizaré la animación. y ahora vamos a verlo eso se ve bien puedes ver un poco de animación extra al final también puede aplicar animaciones de formar volvamos al efecto de elemento 3d y en deformar asegúrese de que esté activado si no lo está simplemente haga clic dentro del cuadro quiero concentrarme en twist para que pueda ver lo que pueden hacer estos controladores me enfocaré en twist x agregaré un fotograma clave y presionare u en mi teclado para ver el fotograma clave debajo de mi capa haré el primer fotograma clave menos 44 el segundo 76 el tercero menos 10 y el último 0 suavizaré la animación esto se ve bien ahora es el momento de añadir la sombra para eso debemos volver a configuración de escena en elemento 3d y agregaré un modelo plano sin embargo lo agregaré a otra carpeta de grupo y cambiaré el grupo al número 2 lo escalaré y lo rotaré 90 grados luego lo colocaré un poco atrás y agregaré una textura y agregaré una textura matte shadow esto se ve bien ahora seleccione aceptar ahora necesitamos activar las sombras pero primero agregaré luces adicionales vayamos a configuración de procesamiento en agregar iluminación y seleccione luz única ahora en sombra seleccione la casilla habilitar podrá ver las sombras creadas a partir de nuestra capa de luz agregaré más detalles a la sombra yendo a mapas de sombras y en tamaño del mapa lo cambiaré a una resolución de 8k ahora cuando lo previsualizo puedo ver las sombras animadas junto con él realmente no me gusta lo negro que se ve esta sombra aquí para solucionarlo volveré a configuración de escena seleccionaré la carpeta de grupo donde está mi texto luego iré a la carpeta en torno y seleccionaré este fondo básico eso se ve mejor seleccione aceptar y ahora las sombras negras sólidas se han ido ahora si desea cambiar su palabra 3d porque estaba mal escrita o si desea cambiar por otra cosa puede mostrar su capa de texto y cambiarla por otra palabra y automáticamente cambiará su palabra 3d mientras mantiene todas las animaciones podemos detenernos aquí pero me gustaría agregar más animaciones ya tengo algunas animaciones prefabricadas que hice anteriormente así que déjenme importarlas arrastraré estas animaciones a la ventana de mi proyecto y los arrastraré a mi línea de tiempo aquí y con algunos ajustes puede ver cuánto mejor ha resultado esta animación agregaré una sombra paralela a mis nuevos gráficos y trataré de hacerlo coincidir con las sombras de mi texto 3d vaya a efecto perspectiva y seleccione sombra paralela haré algunos ajustes y luego copiaré y lo pegaré a la otra capa y ahora se ve mejor de lo que era también agregaré un fondo también agregaré un fondo y cambiaré el modo a silueta luminancia y aquí lo tienes han aprendido a crear esta animación de texto 3d utilizando elemento 3d y after effects si te ha resultado útil este vídeo déjame un like y suscríbete si deseas descargar este archivo de proyecto puede hacerlo uniéndose al grupo de facebook de tutos el enlace estará en la descripción de este vídeo gracias por su tiempo y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima